hola qué tal estamos acá en la cenada de linares en la calle o avenida brasil ahí está la estación y vamos yendo a la tienda de los amigos de fly shop linares que con fernando de venir a pasar a conocer la tienda después obviamente vamos a ir a pescar por acá por la zona los voy a mostrar un poquito por donde queda queda en avenida brasil 57 o 572 bueno al lado de la chel hay como un mall está la clínica macro médica hay una peluquería una cuestión de juego pero ropa de guaso y aquí está linares fly shop pesca con mosca cómo está bien bien tú aquí andamos por fin conozco la tienda porque no la conocía no 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 está bastante amplia estoy mostrando en cámara no más lo que pueden pillar los amigos si querés nos podés contar un poquito de la tienda pero nosotros básicamente no nos desarrollamos en lo que es la pesca con mosca sin dejar de lado las otras ramas de la pesca como son la pesca de spin y la pesca de mar o sea atienden a todos los pescadores todos los pescadores generalmente obviamente a los pescadores mosqueros tenemos un mayor énfasis en lo que es la pesca con mosca pero también lo que es la cacería me entiende un poco de camping para pejerrey también para que los niños partan pescando de chiquitito aquí hay estas cosas de spinning la escuja también por ejemplo cuchillería cosas que van con el tema del armamento para limpiarlo las armas flechas de ballesta de arco cuchillas de camping pero mayormente vamos a enfocar lo que es la pesca y un porcentaje importante lo que es la pesca con mosca si lo que tienen hartos material también datado somos los únicos que vendemos materiales de la marca hellen y obviamente la que no a nosotros nos respalda más que nada en lo que es la venta de productos pero igual despachan a todo chile a todo chile de hecho tenemos unas cosas que despachar también gracias a dios no tenemos hartos clientes que son de afuera siempre nos están llamando preguntando sobre todo cuando llegan productos nos llaman al tiro para ver qué es lo que llegó y poder pedir pero ustedes tienen página web no no todavía no instagram instagram o sea si los siguen en instagram ustedes están publicando los productos nuevos que les llegan apenas no llegan cosas están publicando en instagram y facebook ya yo voy a poner por acá en alguna parte del vídeo y en la descripción del vídeo su link a facebook y instagram también tenemos los gas de cocinillas que también lo ocupan harto cajitas cachai para los muchachos que pescan con spinning así cuando cajitas pesca rayera exacto los bolsos secos mochila entonces las variedades de líneas que en este momento llegó al seno se nos han agotado ya de bastante lo que los muchachos están cambiando ya a la pesca turmo claro ustedes tienen científica anglers air flow y rio y jefe también las líneas que están saliendo bastante buenas tú las he estado probando me enviaron unos kits de greyfux y los probé y sabéis que las líneas no tienen nada que enviarle a otras bastante buenas las líneas de tiempo que duran en comparación por ejemplo con la científica anglers claro no puedo decirte todavía yo tengo una línea científica pero estáis probando recién claro y está impecable pero igual tenemos aquí kit para limpiar líneas si por supuesto tenemos los kits monofilamento multifilamento veo también tipeta por la carta y los muchachos siempre están preguntando ahí de los tipos con cordón y sin cordón Esos retráctiles para colgar? Si, para colgar los carretes mosqueros igual Miren, acá hay líderes de 13 pies para los que están empezando a pescar con técnicas más modernas de pesca con mosca seca Los pueden alargar obviamente, como enseñó el viejoso Carrete, de todo, kit para empezar a atar, de ahí abajo Pamar, rapala, o sea rapala las waders ¿Y esto es para PCP? Si, para los PCP de la zona escuba ¿Pero es un servicio o lo venden en escuba? No, no, vendemos en la escuba, también tenemos los tubos, cachai, para los muchachos que tienen su equipo mosquero Número de 9 pies ¿Cualquier número de 9 pies? Cuatro tramos Cuatro tramos Esta es la funda, que vendemos la funda sola para los amigos ¿La funda sola? Claro Que puede ir con el carrete puesto Claro, exacto Entonces como te digo ahí estamos Fundas para rifles Si, las fundas de rifles para bicicletas Si, para percutar el... Estas son descansas percutores, las sierras de manos Como te digo estamos ahí de a poco, cachai, trayendo más productos Ahora nos tienen que llegar en estos días también materiales de Hairline Que tenemos un pedido pendiente Ya no estamos... Pero igual tienen harto, se ve harto... Si, pero por ejemplo... Harta variedad Lo que sí que como no tienen página web Tienen que contactarlos por Instagram o por Facebook Por Facebook Le preguntan por ahí Y les van a contactar Claro, las cosas de Faisán se nos van Pero apenas llegan se nos van Se hacen hartas moscas con esas materiales Igual que los pelos de ciervo, imagínate Ahora me están quedando en dos colores Nosotros compremos y me quedan Pero por ejemplo los parches chicos se van muy rápido Claro, es que cuando uno no ata para vender Uno siempre compra un parche chico Si, pues Y como te digo Y ahí de a poco Nos estamos surtiendo cada vez un poquito más Un poquito más, teniendo novedades para los amigos Nos están pidiendo muchas cosas Por ejemplo acá mismo se está dando harto lo que es la pesca de carpa Y la pesca de bagres Entonces los materiales con brillo Como esto Ahí se está Se nos están llevando harto ¿Cachai? Para poder hacer las moscas para los Para los bagres y las carpas Entonces Se está dando bastante esa modalidad Y es bien entretenida Bueno, no se ve ahí en la pizarra Pero aquí abajo También tienen hilos Ahí en la pizarra había el anzuelo Como te digo Tienes que llamar nomás Y preguntar Porque tienen harto material Tenemos igual los productos Loon Flotamosca Indicadores ¿Me entiendes? Seca moscas también para mosca seca Si, especialmente cuando uno está pescando con cul de canar Le gustaría Es importante tener uno de estos Y ojo que hay algunos Hay algunos que son para Para cul de canar Y otros que son para materiales normales Son flotamosca No todos los flotamosca Son para todo tipo de moscas Exacto Que son los muchachos Que cuando lo compren O vayan a una tienda Eh Tengan esa precoción Porque algunos Que llegan y te venden Acá nosotros no No es nuestra Nuestra ideología Vender Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Me entiendes? La idea es que nuestro cliente Se lleve el producto que realmente necesita Para que así pueda Ya Perfecto ¿Qué es eso de ahí? Ah, son stickers ¿Esto? Sí ¿Y plumas? Porque además de Herland Tienen ¿Qué ojo? Sí, sí Que lo trabajan igual Por ejemplo, estas mismas plumas Para hacer moscas secas Imaginen, están finitas Espectaculares O sea, no necesitan comprar un cuello completo Con estas, ¿cuántas moscas podría hacer una persona? Más o menos Muchas, muchas Porque como son largas Imagínate que con una pluma Te haces tres moscas Claro, esa de ahí ¿Qué se ve ahí? Diría Para una mosquita número 22 Para 16, 20, claro Entonces, vienen de muy buena calidad De 12 Sí Claro, y con esto si Ocupáis más o menos No ocupáis tanto Puedes ponerle una pluma Para tres o cuatro moscas Exacto Entonces, imagínate Es un medio lomo Y como te digo Hay bastantes materiales Por ejemplo Para el tema de las De las Prints Esta pluma es extraordinaria Claro La vendemos bastante Este saddle Sí, porque este saddle Es justamente Para hacer las patitas de adelante Incluso hay una mosca Que se llama La Redarclat Sí Que esta anda muy bien Lo que pasa es que yo me he comprado El Half Cape Este Porque aprovecho para hacer otras cosas Sí Es bastante buena tal Pero como te digo Ese lomo Es extraordinario Súper, súper bueno Porque el pelo no es tan tieso Sí Y ese brillo que tiene Es especial Es un poco más atractivo Y como te digo El tema de los premos también En colores Que como te digo ahora Nos van quedando re pocos Porque de verdad Se lo están llevando harto Y los lomos estos También Este lomo es bastante bueno Porque ahí puedes hacer streamers Puedes hacer moscas secas Emergentes Claro, aquí tienes harta más plumas Que en el otro más chiquito Sí Vale un poquito más Sí, vale como 20 lucas más Sí, pero es bastante bien Es bastante bueno O sea, te va a durar para siempre Claro, tienes para siempre Lo otro que veo es que tienes productos Hanak Sí También trabajamos la marca Hanak En cuanto a anzuelos y tiempo Claro Tienes braided loop Los que les gusta hacerle loop a las líneas Sí Tenemos los braided Que acá de hecho Queda uno Que Nosotros igual damos el servicio A nuestros clientes Que son de afuera Cuando recién están empezando O necesitan comprar algo Claro Normalmente nos piden Si les podemos Armar los equipos Y ustedes se lo arman con Claro, claro Cuando por ejemplo Hay líneas que no vienen Por ejemplo la científica Angler La streamer Andino Que es una muy buena línea Va a pescar acá Esa no viene con loop No pues Pero le tienes la ventaja Que la streamer Andino A pesar de ser una Sinky Tip Como las otras De la misma línea Es más barata Sí Es más barata Y es bastante buena Yo la tengo Pero es lo mismo Solo que no viene con el loop No, no viene con el loop Y me gusta bastante Pero a nuestros clientes Casi siempre Le regalamos el loop Ah ya Como servicio de la tienda Claro Como servicio de la tienda Aparte de armarle el equipo Se lo enviamos Listo de llegar Y que el cliente pueda pescar Porque algunas tiendas Simplemente te embalan todo Y te mandan Y allá tu de repente No tienes como Idea como hacer un nudo Por ejemplo Sí, pues cuando uno está partiendo Claro Aunque lo vea en YouTube Cuesta hacerlo Nosotros igual Nos preocupamos de entregarle Un buen servicio a nuestros clientes Si es bueno a veces comprar de este nylon de acá Yo les voy a confesar que yo lo hago Y me siento a atar nudos Lo que pasa es que no he comprado Pero cuando tengo un nylon que está Cuando uno lo tira se rompe fácil Los dejo para sentarse a atar nudos Y como tengo herramientas también Prensas tenemos Ya y pueden pedir cosas a pedido Si O sea si ustedes no tienen algo Lo pueden conseguir Si, si Por ejemplo en el tema de materiales Nos dicen cual es el material que necesitan Y nosotros lo mandamos a pedir a Headline Y Headline lo envió Igual tiene un tiempo demora de 3-4 semanas Dependiendo de Ya pero es bueno saber eso Porque en 4 semanas va a estar acá Si Ustedes les pasan el número de serie O el número Porque tienen un número Nos pueden mostrar un producto Para que la gente Si Pero Porque también pueden descargar la aplicación La aplicación Exacto Hay una aplicación para celular Que ustedes van Browseando números Cuando Y van como entre comillas Comprando a través de la aplicación Exacto Y les genera después un listadito Y eso se lo mandan aquí Lo sacan Claro Ese es el número El código del equipo Si se fijan claro Entonces en este caso por ejemplo El GB125 Es justamente ese color Que es el Glowbrite Floss125 El azul que está ahí Exacto Entonces como te digo De eso se trata Porque la gente igual Puede ver los productos Por la aplicación Y nos haga llegar El código del producto Que necesita para nosotros pedirlo Que estamos haciendo pedidos Cada dos meses más o menos Ya Es el rango de tiempo En el que estamos trabajando Perfecto Si Y Headline tiene de todo Si No de todo Hasta líneas Ah esa parte no la sabía No si si tiene una línea bien buena Líneas como De esta Si Líneas de flot De zinc De la marca De líneas Y cosas papés calilo tienes Que están como bien de moda Mira ahí están los indicadores Los soldarini Estos Si Estas bien están re bien Se los voy a mostrar Tienen un sistema aquí Anterrubo pero Se los voy a mostrar Tenemos la línea de competición Y esto lo usan solamente Como la parte del indicador De pique no más Y tiene la ventaja Que estas bolitas Estas están permitidas En competición Echarle cosas adicionales A la línea no Por ejemplo Por aquí vi Tienen Cera para líder No se si se va a ver bien en la cámara Eso en una competición No se puede usar Se puede usar cuando No estás compitiendo Y en ese caso Esto es bastante simpático Y la ventaja Esos puntitos Que se ven mucho más Que solamente El monofilamento solo Líderes Mira Hay De parte científico Esta cajita está chora Si Ustedes tienen tippet Porque esta cajita Es para tippet Si No pero como digo Tiene bastante Ahí hay unas pocas líneas O sea Cualquier cosa Que esté en la aplicación De Hairline Ustedes la pueden conseguir La podemos traer Como digo Y ahí a nuestros clientes Vienen Siempre se llevan Algunas plantas Seguidas Por ejemplo Ahora mismo Nath Viene un cliente Y quedó maravillado Con el ponte de Contarita Así que Como Hairline nos envía de regalo Nosotros tenemos que regalarle a la gente ¿De dónde está el póster de Condorito? Este Ahí está Va cambiando todos los años Va saliendo un nuevo ¿Tú tenés uno o no? Yo si tengo ¿Tenés los dos? No, tengo uno que me mandó El El FJ Flys Ah ya, pero ¿tienes este el nuevo? ¿O el otro? No, el otro El otro El que me mandó El Pancho Jorquera Aquí te vamos a regalar Simón Déjale La última versión de Condorito Muchas gracias De parte de Linares Flyshop Bueno amigos Eso es lo que les podemos contar Por mientras de la tienda Seguramente más tarde Vamos a salir a pescar Así que bueno No se pierdan En algún momento Va a salir este video Y también va a salir el video de pesca Vamos a salir a Yo creo que en un rato más en el río Porque hay algo que es importante Y que no todo el mundo sabe Que en esta tienda Ustedes hacen salidas guiadas de pesca Así que Y no hay ningún letrero Y es importante que la gente lo sepa ¿Cuánto más o menos cuesta? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo hay que reservar? No, las guiadas Tienes que tomar contacto con la tienda Y ahí nosotros coordinamos El día que más le acomoda al cliente Y nos pueda acomodar a nosotros ¿Entendés? Y dependiendo también De qué es lo que quiera pescar el cliente Si quiere pescar No sé Ir a pescar truchas a mosca seca Si quiere ir a pescar al hilo ¿Me entiendes? Pero no solo truchas Porque tú me decías que también acá Carpas Ir a los bagres Entonces Dependiendo de Qué es lo que está buscando el cliente Y dónde quiere Qué especie quiere pescar Ahora si quiere pescar En un río más cordillerano O O quiere pescar más Más abajo Y todo acá en la zona De acá De la provincia de Linares y Colbún Ya Macar En cualquiera de las dos comunas Tenemos un par de lugares Bastante buenos para pescar Viste que a veces se me había olvidado esa parte No pero ahora vamos a ir a un lugar Que te había comentado otra vez Ya Es un lugar que no hay turista ¿Me entiendes? No hay depredación O sea no hay tanta depredación No hay tanta basura Es un lugar donde prácticamente entramos pescadores Ya Macar Así que vamos a estar ahí un rato Pero eso va a ser otro video Así que estén atentos en el canal Para cuando eso aparezca Y dar las gracias acá Por habernos recibido Gracias señor Por venir Y bueno Estén atentos A las redes sociales De Flyshop Linares Porque Como les decía recién Ellos van subiendo los productos Que les van llegando Y no solamente traen Porque Feña se le olvidó Cosas de Headline Le pueden conseguir cosas de loop Cualquier modelo de caña de loop Carrete Hanak En este caso por ejemplo Acá está el carrete del XP El XP Muy buen carrete Para los amigos que pejan al hilo O no tan solo al hilo Pero Claro Anzuelos Bolas Hanak Para que estén Para que sepan que Hay más cosas Y si es que algo se nos olvidó Tienen que ser vivitos Y contactan a través del Whatsapp Perdón Del Messenger De la página web de Facebook Y del Instagram Te lo vamos a dejar también Ya el Whatsapp Se los dejamos en la tienda acá Va a aparecer Y va a aparecer también En la descripción del video Para que pregunten Todo lo que quieran Porque Preguntar no hay engaños Si salen de la uva Y como les digo Respasten a todos chicos Así que vamos a traer Lo que nos piden muchachos Y Vamos a estar atentos siempre A sus necesidades A entregarles El mejor servicio posible Bueno eso era todo Si les gustó el video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!